¿Qué tal amigos? Esto se llama Insomnio por ti, espero que les guste y gracias por su apoyo, dice así El insomnio por ti Me hace pasar horas y horas pensando que así No tiene caso ni sentido tan sola, la noche sin ti no puedo dormir Ni pensar en algo diferente que no seas tú Luego trato de huir Me levanto y me fumo un cigarro y empiezo a escribir Y sin querer me doy cuenta que mis manos te buscan a ti, todo mi sentir Al escribir tu nombre también mis labios suelen repetir ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Por qué dejaste mi vida tan sola? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Por qué se me hacen tan lenta las horas desde que no estás? Y me reprocha tu perfume en la alcoba, no me dejes en paz No sé si he de resistir El cansancio en mi cuerpo es enorme y mi aspecto infeliz Mi pensamiento es ingenuo y torpe, te extraño al morir Me están matando poco a poco las noches de insomnio por ti El reloj se paró Y en mi desvelo imagino que está más cansado que yo Se congeló el tiempo desde el momento en que no te vio Al igual que yo Que pasó noches deseando que fuera un mal sueño Tu adiós ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Por qué dejaste mi vida tan sola? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Por qué se me hacen tan lenta las horas desde que no estás? Y me reprocha tu perfume en la alcoba, no me dejes en paz No sé si he de resistir El cansancio en mi cuerpo es enorme y mi aspecto infeliz Mi pensamiento es ingenuo y torpe, te extraño al morir Me están matando poco a poco las noches de insomnio por ti Me están matando poco a poco las noches de insomnio por ti Me están matando poco a poco las noches de insomnio por ti Ahí quedó mis amigos, esto fue Insomnio por ti Espero que les guste y gracias por apoyar mis composiciones Ánimo raza, gracias, bye